se convierte en sabor. Se dice que se trata de un gasto simbólico. Es lógico porque es un gasto que irrita, que molesta. En el caso de Santa Fe implica el 1.31% del presupuesto. Ahora bien, la idea de este informe es dimensionar cuánto es 1.31%. 31% de un presupuesto provincial. Y la realidad, que sí es simbólico, pero tiene efectos prácticos muy concretos, son recursos que representan una magnitud de dinero considerable. En el caso de Santa Fe, en promedio por año se gastan 370 millones de pesos por legislador. Es decir, son 69 legisladores de Santa Fe, 25.000 millones de pesos por año. 25.000 millones de pesos por año. Esos números hay que ir guardándolos, hay que ir apuntándolos. ¿Qué más? Para hacer lo más gráfico posible. En promedio por legislador en Argentina, considerando todas las jurisdicciones, se gastan 231 millones de pesos por año. En Santa Fe, 370 millones. Somos la quinta provincia que más gasta. Nos supera Tucumán, la ciudad autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Chaco. Facundo, te interrumpo, ¿tiene algún justificativo esto? ¿Tiene alguna explicación de por qué? Esa es la cuestión. Totalmente. Cuando nos empezamos a encontrar con estos números, pensamos si hay algún tipo de justificativo en términos de Producto Bruto Geográfico, de población. Intentamos encontrar un criterio, una relación causal. La realidad es que, por ejemplo, Santa Fe gasta 3.7 veces más que Córdoba. Es algo que no se entiende. Por ejemplo, en el caso de Córdoba, el gasto es de 100 millones de pesos anuales por legislador. Y también hay joyitas. Por ejemplo, Tucumán gasta, el que más gasta, 676 millones de pesos por año por legislador. ¿Me repetís de nuevo cuáles son los cuatro que están arriba nuestros, por favor? Sí. Tucumán, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Chaco. Tucumán gasta 20 veces más que la última, que es Santiago del Estero. 20 veces más. Y repito el dato de Santa Fe con Córdoba. Nosotros gastamos cuatro veces más que Córdoba. Eso no tiene ningún gollete, no tiene ningún asidero, o no tiene ninguna explicación. No sé si Córdoba tiene unicameralidad, no me acuerdo sinceramente, o tiene dos cámaras como tenemos nosotros. Pero en cualquier caso, Córdoba funciona, es tan grande y tan importante como Santa Fe. Habría que hacer algo para bajar el gasto 100 a 300, si no recuerdo mal. 100 millones a 300 millones, números redondos. Números redondos, 370 a 100. A ver, Córdoba tiene unicameralidad, pero tiene 70 legisladores. Nosotros tenemos 69 legisladores. O sea, más allá de la bicameralidad, en legisladores estamos iguales. Seguramente el gasto está inflado por lo que cada uno debe cobrar, pero también por las estructuras que hay atrás de ellos, ¿no es cierto? Totalmente. A ver, en Santa Fe hay 25 trabajadores por cada legislador. Esto es muy cercano a la media nacional. Hay, por supuesto, provincias que están peor. Por ejemplo, Corrientes tiene 69 trabajadores por cada legislador. Una pyme por legislador. Pero también se ve el caso de San Luis, por ejemplo, que funciona perfectamente bien la legislatura con 5 trabajadores por cada legislador. Nosotros en el informe también hacemos comparaciones con comunidades autónomas de España, lo que es muy llamativo también. Porque uno piensa, España, un país que tiene un país per cápita a paridad por adquisitivo, que es el doble aproximadamente, 1.7 veces el argentino, tiene una estructura legislativa similar por comunidades autónomas y Argentina en promedio, está bien, depende del tipo de cambio que se utilice, pero gasta 3.4 veces lo que se gasta en España. El promedio de Argentina con el promedio de España. En el caso de Santa Fe, por ejemplo, al tipo de cambio oficial del 30 de diciembre de 2022, Santa Fe gasta 6.6 veces lo que se gasta en la Comunidad Autónoma de Madrid. 6.6 veces. Al tipo de cambio oficial de hoy de euros se gasta 3 veces. Y si queremos tomar el tipo de cambio paralelo, todavía se gasta más. Serían 300 millones de pesos por año por legislador en Madrid contra 370 millones de pesos por año por legislador en Santa Fe. Estamos tomando el tipo de cambio paralelo que en un momento donde el salario promedio medido al paralelo, para buscarlo tan bajo tenés que irte al 2001, al 89 o al 75. Sí, te entiendo perfectamente. Son números muy altos. Claro, y encima de todo estoy pensando, esto no está bajo discusión, si no fuera por este informe que tan detalladamente nos estás contando, Facundo. Esto no aparece en la agenda. No aparece en la agenda de discusión, ¿no? Bueno, muy interesante lo que nos has contado. ¿Queda algún numerito más por mencionar? No, sobre todo remarcar lo último que dijiste, que es bueno que se ponga en agenda. El 15 de noviembre se enviaría el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2024, un proyecto consensuado. Estaría bueno saber si se consensuó, qué número se consensuó para el gasto de las legislaturas. Y quedarnos con que, está bien, es un número que irrita porque es gasto político, pero te pinto una imagen de cómo se deciden las cuestiones de cómo se manejan los recursos de la gente. Y si va a haber un ajuste fiscal o si se va a bajar gasto, hay mucho margen para mejorar la eficiencia y la calidad del gasto sin tener que tocar derechos. Y cada punto cuenta. Sí, por supuesto, claro que sí. Fíjate la cantidad de plata que estamos hablando. Para repetir el número más impactante entonces, o que se puede tomar con mejor dimensión. Para mí es 370 millones de pesos por legislador cuesta Santa Fe, la legislatura santafesina, cada legislador cuesta 370 millones con todo lo que trae atrás, porque no es el solo, es todo lo que trae atrás. Cuando en Córdoba son 100 millones. No es que estamos hablando de una situación idílica o ideal. Decir, no, nos gustaría... No, no, pará, Córdoba, que es una provincia tan importante y grande como Santa Fe, casi podríamos compararla tal cual, gasta prácticamente 4 veces menos. 100 contra casi 400. ¿Está bien, Facundo? Está bien, es así totalmente. ¿Hay algún otro número que a vos te parezca que vale la pena volver a destacar como más impactante? A mí ese es el que más me quedó. Sí, por ahí, también para ser gráfico, en términos de otras derogaciones, por ejemplo, en Santa Fe se gasta en la legislatura 1.5 veces lo que se gasta en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Por ejemplo, la cifra de la legislatura es 58 veces la cifra del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal. Es 30 veces la cifra del MPA. Si uno se pone a ver partida por partida, sin considerar educación, previsión social, salud, también, intrapresupuesto, no hay un criterio claro. O por lo menos tendría que haber explicaciones de por qué tan elevado. Y sí, me quedaría con la comparación con Córdoba y con la comparación con Madrid. Aparte, no elegimos de los países de Europa el más ordenado fiscalmente, elegimos España. Sí, es cierto, no es el más ordenado fiscalmente, es el más parecido a nosotros, o sea que la comparación vale perfectamente. Facundo, muy buen trabajo, y muchas gracias por contarlo con nosotros. Muy amable, vamos a seguir en contacto. Bueno, muchas gracias por dar el espacio para traer esto. Muchas gracias. Al contrario, adiós, hasta luego. Hemos conversado con Facundo Beltramone, que es analista económico de Fundación Libertad. Nos traía este comparativo, estos números de la legislatura santafellina. Me parece que acá, claro, muy poca gente se mete a ver qué hay dentro de los presupuestos. Y ahí es donde probablemente nos encontremos con bolsones de plata que no tienen sentido. ¿Cuál sería? ¿Cuánto mejor está Santa Fe por gastar cuatro veces más en la legislatura santafesina que Córdoba, por ejemplo? ¿Cuánto mejor está? Nada, nada. Nada, probablemente más. Yo diría que está peor. Hoy Santa Fe probablemente esté peor que Córdoba, ¿no? Encima gastamos en la legislatura, por ejemplo, pero podemos encontrar estos bolsones de plata inútil, no sé, en cada rincón del presupuesto. En cada rincón del presupuesto. Bueno, son las 11 y 24. Cuatro. Cuatro.